Yo me iría a las repercusiones que esto está teniendo. Yo te mandé ahora un link donde se ve esta pintada en la Universidad de La Habana. Es en la fachada de la Universidad de La Habana, señores. No es cualquier institución y, por supuesto, una vez más, los clandestinos haciendo de la suya en el sentido del legado que han dejado y cómo cambiaron también la forma de protestar dentro de Cuba. Libertad para Panther, que no es culpable de nada de eso, pero libertad para él que tuvo que cargar por eso. Por supuesto, esto es en la Universidad de La Habana. Hay un video, incluso, ya no son las fotos, sino alguien tomó el video de cómo se ve. Entonces, esto, señores, es el resultado. Siempre lo decimos aquí que Cuba se moviliza cuando el exilio se moviliza. Es así, por alguna razón, por algún motivo, quizás porque cogen fuerza, quizás porque toman energía de ahí, porque estamos conectados, señores, de forma arquetípica. Los pueblos, que es uno solo, como a él le gusta decir, no, pero de verdad, de verdad. Y hemos visto pequeñas acciones, bueno, pequeñas no, a mí me parecen grandes acciones. ¿Grandes acciones? Porque la pintada de la calle fue brutal también. Esta es la hora que no ha caído a nadie, por ejemplo. Aquí está el titular, ahora vamos a ver ese video, pero aquí está el titular de Cibercuba. Pintan abajo la dictadura en la fachada de las facultades físicas en la Universidad de La Habana. El movimiento, el nuevo directorio, se atribuyó la acción. Que no, que no, yo no sé ni quién son nuevos directores, parece que es supuestamente un movimiento universitario. Vamos a ver, con cautela, vamos a tomar con cautela, porque el directorio democrático o revolucionario era el movimiento estudiantil, que era muy fuerte, era incluso más fuerte que el 26 de julio, más fuerte que los alzados, que toda esa gente. Sabemos que José Antonio Echevarría era realmente el líder de Cuba en el 58, en esa época, la generación del centenario, era José Antonio Echevarría que odiaba a Fidel Castro. Se llevaba fatal con Fidel Castro. De hecho, hace la acción de Radio Reloj junto con el Palacio Presidencial sin contar con Fidel Castro, porque él, cuando conoce a Fidel Castro en México, antes de que haga la expedición en el Granma, él no, él fue una cosa que dijo, este hombre no puede llegar al poder. Este grupo de gente no puede llegar al poder y decide dar un golpe antes para tomar el poder y para derrocar a Batista ellos, lo que lamentablemente no funciona y termina con el asesinato de José Antonio Echevarría. Bueno, esto se atribuye como el nuevo directorio. Ahora vamos a ver el video de esta pintada. Y te voy a comentar, Ana, porque yo estudié en la Universidad de La Habana. Cuéntame. Y conozco perfectamente ese edificio, conozco perfectamente esa ciudad, porque es como un campus, obviamente, ahí adentro es bien grande, no a los niveles de aquí de Estados Unidos, pero sí es un lugar, además, vigilado, custodiado. No es un lugar fácil para hacer esto. Ahora yo les voy a dar esos detalles, vamos a ver ese video. Pero antes, permíteme recomendarte a nuestros amigos, queridísimos amigos de AngiologosUSA.com, patriotas cubanos maravillosos que nos apoyan aquí en Juntas y Revueltas y que además van a cuidar de las piernitas bellas de nuestra queridísima Dania Pérez, nuestra realtor que fue para allá y están atendiéndola y planificando su tratamiento médico de venas varicosas. Si tú tienes esas venas que son abultaditas, feas, que te dan dolor, que te dan cansancio en las piernas, si tienes algún problema en las piernas, ve a atenderte con ellos porque a lo mejor es un problema circulatorio que tiene que ver con las venas. Tienen un tratamiento que es maravilloso, que no es invasivo, que es ambulatorio y que además puedes regresar en una hora, una hora y algo a tus actividades normales. Son gente maravillosa. Te las recomendamos. Tienen tres oficinas, Coda Gables, Hialeah y Kendal. Así que puedes organizarte para la que mejor te convenga. 305-676-7020. Mi amor, haz hoy tu cita con los mejores médicos. www.angiólogosusa.com Ay, 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 ay. Esto es grande. Esto es grande, esto es grandísimo. Y va a ocurrir, señores, eso sucedió desde ayer, ¿cierto? Esto sucede ayer justo después de la derrota y de todo el despliegue, de toda la protesta caballero porque al final eso fue una gran protesta lo que ocurrió ayer. Una protesta abismal. Ese estadio que lo vamos a ver también más adelante para ver las imágenes porque tenemos unas imágenes donde se ve todo el estadio, ¿ok? Sí. Estaba absolutamente abarrotado. Dentro y fuera de cubanos protestando. Esto está fuerte. Mira, mira, mira. Mira qué fuerte está eso. Es que es que eso. Uy, esto está bello. Esto está, déjenme decirles algo, Ana. Esto es clandestino. Esto es bello. Merizo. 20 de marzo de 2023. Esto fue ayer. El nuevo directorio Universidad de La Habana. Merizo. ¡Qué belleza! Abajo, en, entre paréntesis, la dictadura. Y además es el modus operandi de clandestino. Si te fijas, es el servicio clandestino operar y grabar y publicar. O sea, ¡qué belleza! ¿Qué belleza? ¿Qué belleza? Caballero, cuando el movimiento de insurrección cubana, cuando el movimiento de resistencia, de cambio, porque ya esto no es resistencia, una cosa es la resistencia y otra cosa es el cambio, cuando el movimiento de cambio llega a la Universidad de La Habana, cuando ha llegado a los estudiantes, ya esa dictadura está muerta. Ya, ya. Y ellos lo saben, si ellos han luchado mucho, ellos han peleado contra viento y marea, con todas las uñas que tienen, las garras que tienen, por tal de que la Universidad no se les dé. Que no, ¿sabes? Tener ese territorio controlado, ellos lo han peleado a sangre, ¿sabes? Toda la vida. Toda la vida. Mira, esto es muy fuerte. Esto, Canel, debe estar muriéndose, muriéndose. Todos, todos, todos. Porque además, te voy a decir una... Mira, Beli Rodríguez, ¿cómo estás, querido? Dice, ahora toca acto de repudio a la pared. Se repudió contra la pared. Toda la universidad en pleno, ahí contra la pared. Me alegro. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, Ana, te voy a decir una cosa. La Universidad de La Habana es uno, es uno de los lugares más custodiados, más vigilados, más controlados por la seguridad del Estado. Estamos hablando de que es un lugar donde todas las aulas están con agentes del GEDO, que son de la FEU, por ejemplo. Todos los dirigentes de la FEU, como un monitor por cada clase, pues hay un GEDO por cada clase, hay un GEDO por cada cátedra, hay un GEDO para vigilar a los profesores, hay un GEDO para vigilar a los alumnos. Te lo digo porque esta que está aquí, uno de los grandes problemas que tuvo en Cuba, fue porque hice, participé en un grupo en la Facultad de Derecho donde hicimos una revista independiente, es decir, una revista que no era de la FEU, que no era de nadie, y es una revista en la que mayormente hablábamos de leyes, de la universidad, de eso. Y hacemos un artículo, o ponemos un artículo, donde nos quejábamos de que los extranjeros, los alumnos extranjeros podían hacer tesis, y a nosotros los cubanos no se nos permitía hacer tesis, teníamos que hacer examen estatal. Examen estatal, sí. Eso era un artículo por un lado, y por otro había una sección pequeñita que decía aplauso para y palo para, para criticar y para aplaudir. Bueno, te podrás imaginar que mandaron a mi casa la sobre el Estado, Raúl Castro sacó la revista en una asamblea nacional y dijo que era una revista clandestina, que cómo había una revista clandestina en la Universidad de La Habana, la verdad es que esa fue una de mis grandes acciones, para aquellas personas que dicen que no ha hecho nada en Cuba, bueno, pues sí, sí he hecho cosas en Cuba, y esa fue una de las cosas, se llamaba Perdaño 88, y duró exactamente un número. Un número nada más. Así. ¡Wow! Es un carácter sagrado para ellos. Exacto. Totalmente. Con eso te quiero decir que esto es una acción que es brutal, y sobre todo que se haya penetrado a nivel ideológico la universidad, para nosotros como movimiento libertario, digo, a todos los niveles, a nivel general es muy grande, porque ellos hacen un trabajo ideológico que es aplastante, insoportable, o sea, yo salí de la universidad porque no soportaba el marxismo continuo, en todas las clases, en todas las cosas, solamente había una clase que yo disfrutaba, que era Historia del Estado y del Derecho, que mi profesor era Julio Bulté, que es el padre de Julio Fernández, era Julio algo Bulté, no me acuerdo ahora el apellido del medio, el muchacho del toque, el gordito del toque, que es socialista, pero al mismo tiempo disidente. Bueno, el papá de él fue mi profesor y daba unas clases espectaculares de Historia del Estado y Derecho, pero era la única clase. Todas las demás eran súper politizadas, súper insoportables, o sea, era una cosa, yo estaba muy reverde, y era algo que yo no podía soportar, y después del problema con las revistas, pues decidí salir de la universidad y abandonar por completo. Pero te digo con esto, que nos pusieron inmediatamente en la revista, para hacer un segundo número, que nunca sale a, nunca llega a publicarse, nos ponen a una persona a vigilarnos, que terminó, terminó uniéndose a nosotros, y hoy por hoy, no voy a decir su nombre, pero hoy por hoy, vino a un estudiante de la FEU, a vigilar, y hoy por hoy, pues es un gran activista, yo tuve por mucho tiempo recelo cuando lo vi aparecer, porque dije, Dios mío, también son muy jóvenes, y utilizan en otros tiempos, también es complicado, y fíjate cómo fue, que hasta la persona que nos ponen a vigilarnos, hoy por hoy es un activista, o sea, no, no, no funcionó, pero para nada, además no ha hecho ni este resbalón, ni el más mínimo, en muchos años, hace 20 años, hace 20 años de esto, la verdad es que ha sido fantástico, mira, estaba leyendo la declaración de este nuevo grupo, que se llama el nuevo directorio, ahí te mandé la declaración, que mira siempre, yo digo con mucho ojo todo, con cautela, vamos a mirarlo con cautela, pero ellos no se van a hacer esto ellos mismos, pero bueno, en general, están diciendo que, que eso es un nuevo movimiento, bueno, lo estás poniendo, ahí tiene la declaración, que están bajo la Constitución de 40, ajá, ay, es que se han puesto, ay, es que las siglas, ay, qué fuerte está esto, sí, pero está interesante, el nuevo directorio, las siglas, es EAND, EAND, el fin, lo amé, lo amé, dice un movimiento de acción pacífica, activa contra la dictadura cubana, seguimos las ideas de Martí, y el legado de José Antonio Echeverría, caballero, esto es legado de clandestinos, de ser clandestinos puros, qué belleza, qué belleza, Ana, yo no creo que ellos no se van a hacer esto a ellos mismos, no se lo van a hacer, no, no, esto es demasiado duro, porque seguía, porque están etiquetando a milaneses, y cosas, ahora no, mientras no los penetre esta gente, mientras no los penetre, el ala podrida de la C-40, el ala cebulosa de la C-40, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué dicen, o los rosaditos, you know, o los rosaditos, esta es una declaración, esta es una declaración del 20 de marzo, de hecho, suben el 20 de marzo, es decir, ayer, es decir, después del juego de pelota, sí, hoy día de la primera huelga general contra Machado, con honor a José Antonio Echevarría, en su facultad de arquitectura, en la Universidad de La Habana, a nuestro pueblo le decimos, uy, qué fuerte está esto, por lo menos teatral está, me encanta, exacto, me encanta, dice, declaración, nuestro movimiento surge, por una necesidad histórica inevitable, y me van a dar un momentico, por favor, vamos a compartir, por favor, vamos a compartir, vamos a compartir, porque esto es muy fuerte, lo que estamos viendo acá, me parece, que es una primicia, esto es una primicia, muy brutal, ok, vamos a ver, vamos a ver un momentico, porque esto está duro, ok, mira, dice la declaración, nuestro movimiento surge, por una necesidad histórica inevitable, somos seguidores de las ideas, del apóstol José Martí, y de la estirpe clandestina, del directorio 13 de marzo, liderado por José Antonio Echevarría, para esto, se organiza este grupo de cubanos libres, desde hace 10 años, de manera secreta, actuando desde las sombras, esperando el momento indicado, de mostrarnos al mundo, hoy ha llegado ese momento, procuramos la búsqueda, de una nueva república de Cuba, bajo la constitución de 1940, 40, jajajaja, perdón, no me han dejado llegar, no me han dejado emocionarme, y en un minuto, ya están poniendo la C40, ok, jajajaja, a ver, pero te lo dije, te lo estoy diciendo, te lo dije ahora, te lo dije antes, no, es que era una posibilidad, la posibilidad, es que son de la C40, bueno, dice como marco legal inicial, para restaurar la ley y orden perdido, en nuestro país, desde 1959, seguimos los ideales, conservadores y libertarios, de nuestros padres fundadores, por lo menos conservadores y libertarios, ok, pero la C40 socialista, amores, a ver, pero sin olvidar, que solo, con acciones concretas, de clandestinidad activa, no violenta, contra la dictadura, castrista, podremos alcanzar, nuestros objetivos libertadores, y llegado el momento, disfrutar de una patria, que sea para todos los cubanos, terreno, de fértil futuro, orgullo y prosperidad, ha sido un año trascendental, en la lucha de nuestro pueblo, contra la piranía, los hechos vividos, el 11 de julio de 2021, y los más de mil presos políticos, a lo largo de toda nuestra isla, confirman que el pueblo, no quiere seguir viviendo, bajo un régimen, que nos ha oprimido, por más de 64 años consecutivos, robándonos nuestra vida, y esperanzas, separándonos de nuestras familias, privándonos de alimentos, esparciendo la miseria, y envenenando el alma, a los cubanos, que en su esencia, siempre han sido ciudadanos buenos, justos, nobles y trabajadores, esa esencia, es impostergable, recuperarla, así como ese instinto, de lucha contra quienes nos oprimen, ambos pilares, debemos recuperarlos, cuidarlos, y no volverlos a perder, nunca más, nos atribuimos, las acciones, cagestinas de la madrugada, de hoy, frente a la antigua, Facultad de Arquitectura, de José Antonio Echegarría, en la Universidad de La Habana, y cada acción, que acometamos, será publicada, en nuestras redes sociales, correspondientes, para evitar, que nos, que se nos atribuyan, acciones, que no cometimos, o actos terroristas, cada una será marcada, con nuestras siglas, entre paréntesis, END, y las que nos intenten atribuir, saldremos a desmentirlas, de igual manera, toda esta acción, sirva de recordatorio, a los ciudadanos cubanos, que un pueblo entero, no puede sufrir, por la ideología, de un solo hombre, un hombre, que ya está muerto, pero que debe morir, en todos nosotros, lo debemos matar, para poder renacer, de las cenizas, en una patria libre, y soberana, sin comunismo, sumate a la lucha, por un país con todos, y para el bien de todos, solo la lucha, en la calle, nos traerá, esta tan ansiada libertad, su servidor, es el nuevo directorio, END. Bueno, exceptuando, lo de la C40, todo está muy bonito, yo no creo, que esto venga, de Mogena, ¿cómo se llama? ¿Mamodeja, No, no para nada, ni creo que venga, no me parece, que tampoco venga, de la mano de los milaneses, porque tiene mucha belleza, muy fino, muy bien elaborado, muy pacífico, hay que mirarlo, hay que mirarlo, con detenimiento, si ahora vemos, que la cuenta, comienza a atacar, otros proyectos, eso habría que ver, si la cuenta, empieza a atacar, el plebiscito, si la empieza a atacar, otra ola, ya vamos a saber, que desgraciadamente no, pero si no, de momento, de momento, yo le, me gusta lo que hicieron, me parece muy lindo, me gusta que digan, que van a desmentir las acciones, me parecen hijos de clandestinos, en el sentido, de cómo asome, pero con un paso un poco superior, en el sentido, que va por la universidad, y me gusta la estructura que tiene, no la creamos nosotros, no sé, yo no tengo nada que ver con eso, no fue Ana, de verdad que no, a ver, no fue Ana, muy lindo, me gusta, me gusta, excepto los C40, pero hay un sector, yo creo, honesto, que crean las C40, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, claro que sí, pero desgraciadamente, suele, suele, además, aquí está llegando, aquí está llegando a esta ola, miren, que nosotros hemos apoyado, que mucha gente ha apoyado, la Torre de la Libertad, el Acuerdo por la Democracia, Cuba en Crisis, etcétera, o sea, todas las agrupaciones, han demostrado su apoyo, a utilizar, la C40, como marco legal, en lo aplicable, por lo menos, eso es lo que dice, el Acuerdo de la Democracia, ¿qué es lo aplicable? Bueno, que no se restaura como tal, sino que se coge como marco legal, y fíjate que ellos, déjame fijarme un momentito, para hablar con propiedad, porque cuando la mencionan, dicen, bajo la Constitución de 1940, como marco y arma legal inicial, para restaurar la ley y orden perdido, habría que ver, hasta qué punto, ellos hablan de eso, pero lo que sí me gusta mucho, es que han aprendido de clandestinos, Ana, si te fijas, ellos están diciendo ahí, que solamente, se atribuyen las acciones, que ellos publiquen, que a clandestinos, se le publicaron muchas cosas, por fuera de sus redes sociales, y, niña, hello, espérate, que es que estoy mirando, la sé cuál, estoy mirando, estoy chismiando, para ver cómo es, que no es sola, perdón, perdón, es importante, sí, sí, estamos hablando de clandestinos, estoy hablando, que me gusta, que ellos están diciendo, que solamente las acciones, que se publiquen en sus redes sociales, son las que son, atribuibles a ellos, porque recordemos, que cuando clandestino empezó, hubo muchas cosas, que se publicaron, por fuera de las redes de clandestinos, y que uno no sabe al final, si fue clandestinos o no, y desde luego, salieron a desmentir, cuando, cuando Panther cayó preso, hicieron publicaciones, y dijeron, no conocemos a estas personas, no pertenecen a nuestro movimiento, y aún así, se les condenó, claro, ellos publicaron, ciertas y determinadas acciones, si ustedes se fijan, hay acciones, que no fueron publicadas, en las redes de, de, de los clandestinos, las redes originales, que ellos crearon, y por donde salieron, y por donde salieron, los primeros videos, que se publican, entonces, me parece que han aprendido, de eso, sí, sí, me parece que sí, me parece muy lindo, muy lindo, con muy bien trabajado, muy bien, vamos, vamos a esperar, vamos a esperar cómo se comporta, está nuevecito, está, vamos a ver, la acción, esta es maravillosa, esta es brutal, en específico, vista como etiqueta, etiqueta a varias gente, pero etiqueta mezclada, etiqueta a las seres pensantes, a toda hora, pero bueno, también a las lacas, que salieron, sí, a Manuel, a Manuel, sí, pero ahí, eso está interesante, porque no solo etiqueta, a una parte, sino a todos, a todos, eso está interesante, a todas las ramas, digamos, ¿no? Vamos a esperar, vamos a esperar, muy interesante, y la acción en concreto, brutal, me parece bella, sí, sí, la acción es brutal, es espectacular, bueno, tienen solamente esos tweets, tienen el tweet de, de la declaración, tienen el tweet de la foto, tienen el tweet del video, que está espectacular, y tiene esa foto, parece, parece hecho por gente jóvenes, tiene pinta de ver, no sé, no me equivoco, sí, pero al mismo tiempo dice que llevan 10 años, o sea, que entre ellos tienen algún profesor, o que llevan 10 años trabajando ese movimiento, dicen, ese grupo, o pensando esa idea, ahí hay alguien que es mayor, que no es jovencito, ok, o por lo menos, es lo que están dando a entender, ok, que no solamente son alumnos, sino que también son profesores, este como no tiene nadie etiquetado, voy a retuitearlo, ese me gustó, y este también, deja ver si el video tiene alguien etiquetado, yes, y me parece que sí, o no, ok, vamos a poner este, y las fotos de estas, que no tienen nadie tampoco etiquetado, me encantó, me encantó, ¿qué piensan ustedes chicos? Corazones, si piensan que es una, una, vamos a hacer una dinámica en el, en el chat, somos ahora mismo 750 personas conectadas entre YouTube, y Geren, muchas gracias por su conexión, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Puntas y Revueltas, estamos aquí de lunes a viernes a las 7 de la mañana, es gratis suscribirte, mi vida, ayuda, coopera con la youtuber cubana, que además nos vas a ayudar muchísimo, con esa suscripción tuya, queremos llegar a 5 mil subscribers, vamos de camino para allá, así que por favor, danos un like, suscríbete, comparte, activa campanitas y notificaciones, y díganme en el chat, en el chat, ustedes piensan que esta acción, es genuina, es auténtica, o es corazones, si te gustó la acción, si piensas que es auténtico movimiento estudiantil y de profesores, corazones en el chat, por favor, y si piensas que es Manuel y la señora Estado y la piñata Rúa, vamos a poner manito para arriba.